Gracias amigos, así es, me encuentro en el Internacional Aeropuerto de Palmerola, dentro de poco comenzará a operar. Nos está mencionando que para octubre de este año, gracias a Dios, ya comenzará a trabajar el Internacional Aeropuerto de Palmerola. Mire, yo me encuentro ubicado en un lugar donde cuando usted venga a dejar a un familiar, lo va a dejar aquí en este lugar. Aquí hay food court, hay tiendas y la persona va a tener que caminar aquí donde yo estoy para poder abordar su avión allá al final, ¿verdad? Mire, hay un domo que es muy bonito y así se encuentra, mire, ya está muy avanzado, hay bastantes cosas de vidrio que me gustan mucho porque se mira muy moderno. Hay bastante lo que es colocación de paredes para las tiendas donde van a estar las aerolíneas y donde van a estar las diferentes pantallas para anunciar los vuelos que salen y los vuelos que vienen. Aquí donde estoy yo, en pocas palabras, es como quien dice la tercera planta. Hay una segunda planta abajo y la primera que es donde cuando uno ya vendría de otro país, saldría por ahí. Mire, qué bonito, muy bonito, muy moderno. Así está quedando Palmerola. Ahora, repito, yo aquí donde estoy, estoy como quien dice en la parte de arriba, pero es más grande. Esto es más grande. Aquí donde estoy yo es, bueno, decidí venir aquí porque es la parte de arriba. Y así está, mire, por ejemplo, le muestro para que usted mire. Están trabajando ya en algunos detalles, en algunos detalles. Y aquí estamos cerca de donde usted va a caminar y va a abordar el avión en las mangas que están ubicadas, pues, en la parte exterior. Pudiéndolo explicar así, en la parte exterior, mire, así está Palmerola. Están trabajando, hay bastantes jóvenes trabajando. Los he visto que están con su casco, con su mascarilla. Tienen los cuidados que se necesitan. Están trabajando en tuberías, etcétera. Miren, yo solo quiero terminar aquí para mostrarles la parte como quien dice de frente, donde está la pista. Aquí hay pasíos enormes. Obviamente, si usted lo compara con aeropuertos internacionales de otros mundos, o como hemos dicho, de otros países, obviamente aquí se queda chico, pero está quedando muy bonito. Así se lo puedo decir, muy moderno, muy bonito. Y aquí se encuentra ya la pista, mire, parte de la pista, parte de la pista. Y aquí parte de donde están laburando estos hipotes, que están dejando muy bonito este lado del aeropuerto, donde le ha dado trabajo a muchas personas.